En los años 70, existió un hombre que defendió la tierra de las amenazas mágicas y místicas, pero eso no fue suficiente para transformar su película en una serie. Hoy, en Ayer Nomás Tras Noche, Doctor Strange. En septiembre de 1978, se estrenó en la pantalla de CBS la película del Hechicero Supremo del Universo Marvel. Después de los telefilms del Hombre Araña y el Incrible Hulk, que sirvieron como pilotos para sus respectivas series, el siguiente superhéroe que se ganó la oportunidad de seguir el mismo camino fue Doctor Strange. Una lección muy curiosa, teniendo en cuenta que el mismo personaje tuvo que esperar 14 películas en el Universo Cinematográfico de Marvel. La historia presenta a Morgana Le Fay, la reina oscura de la hechicería, que tiene tres días para realizar un trabajo que le encomiendan, derrotar al Hechicero Supremo. Para llevarlo a cabo, esta malvada bruja posee a una joven, interpretada por Anne-Marie Martin, para que realice el plan que le llevó 5.000 años cranear. Tirar al viejo de un puente. Su plan no da resultado, pero el anciano sabe que está debilitado y tiene que pasar sus poderes a un sucesor. El telefilm se toma mucha licencia sobre el material original, ya que acá Strange no es un cirujano obsesionado con la pérdida del uso de sus manos que debe aprender lo que es la humildad, sino un psiquiatra con onda que anda despreocupado por la vida. Strange debe entonces asimilar que hay un mundo místico que desconoce, y tendrá que decidir si quiere convertirse en el Hechicero Supremo y enfrentar a la bruja que, en el último minuto, cae bajo la influencia del pornostacho que tiene. La resolución de la trama es increíble. Le dan los poderes y después le dicen que va a aprender a usarlos. Si, es más sensato darle un arma cargada a un niño. A pesar del gran presupuesto, este telefilm es uno de los más aburridos y anodinos jamás concebidos por Marvel. Y eso que a Stan Lee le tenía mucha fe. Los diálogos parecen sacados de una película de The Film Zone. La producción repite los mismos extras en diferentes escenas y los dobles de riesgo ni se parecen a los actores. No. Entre las perlitas que queremos rescatar están unos lisérgicos viajes a otra dimensión, los trucos de Caballero Jedi del Hechicero Supremo, y el póster del Che Guevara que aparece. Debemos destacar que el elenco era de lujo. Doctor Strange era interpretado por el bastardo sin gloria Peter Huten. No, no esos bastardos. Estos bastardos. La hechicera era personificada con Deliciosa Malicia por Jessica Walter. Y la querida Dory Duró de Martillo Hammer completaba el elenco. Utilizando su nombre real, Eddie Benton. Créanme, no sabía lo que estaba haciendo. Los motivos por los cuales este producto no se convirtió en una serie son varios. El anclaje al mundo real que tuvieron el Hombre Araña y Hulk acá era imposible tenerlo. No haga que me disguste. Soy desagradable cuando me enojo. El personaje de Strange nunca llega a ser atractivo ni interesante. Y, lo más importante, compitió en horario con una repetición de la miniserie de raíces, que la destrozó en los ratings. Esperemos que les haya gustado esta obra mágica. Dejen sus comentarios sobre este video, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para enterarse cuando subimos más contenidos. Esto fue... Ayer no más... Tres noches. 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 Gracias.